Hola amigos, buenos días. 4 de enero del 2020. En primer lugar, feliz año a todos. Espero que vuestra entrada de año sea lo mejor posible, que empecéis todos con buen pie y que este nuevo año os traiga lo mejor del mundo para vosotros. Y nada, pues aquí me hallo, que voy a desayunar y son las 11 menos cuarto de la mañana. Amigos, esto de tomarme al pie de la letra, que son vacaciones, se me da fenomenal. Y nada, voy a desayunar ahora. Si oís un poquito de jaleo, es que tengo a mis dos sobrinos con mi hija pequeña ahí en el salón porque me he tenido que quedar con ellos porque mi hermana trabaja y como estoy de vacaciones, pues me he podido quedar con ellos. No tiene en cole, pues no tenía con quién dejarlos y aquí estamos. Y nada, amigos, ¿qué tal ha ido todo? ¿Qué tal estos días de Navidad? Espero que lo hayáis pasado bien, que estéis bien de salud principalmente. Y como digo, vamos a ver si podemos empezar este año con toda la actitud y esperando que todo vaya bien, que seguro que sí, que va a ir mejorando todo poco a poco. Y nada, ya estoy en casita, como podéis comprobar, después de unos días maravillosos en el pueblo que de verdad, gracias a que nos han permitido poder viajar estos días para aprovechar allí y desconectar totalmente porque de verdad me ha venido de maravilla. Vuelta aquí a casa y bueno, vuelta un poco a la rutina, aunque todavía no trabajo, pero no sé lo mismo cuando veáis este vídeo, pues ya esté trabajando porque hoy estamos a lunes 4, yo me incorporo el viernes 8. Así que nada, amigos, voy a ver si voy haciendo cositas en la casa porque como me he tirado tantos días fuera y no he hecho nada, pues está un poquito que hay que ponerse con ello y ya está, hay que limpiar y hay que hacer muchas cositas. Y nada, amigos, os voy enseñando como siempre el día de hoy. Bueno, pues voy a ponerme a hacer la comida que hoy voy a hacer cocidito. Y madre mía, amigos, madre mía, ya voy con la idea de que cuando se terminen ya estas vacaciones, estas fiestas, de verdad, pero de verdad, de verdad, de la buena, tengo que retomar alimentación saludable. Y nada, estoy considerando seriamente, pues acudir a un nutricionista porque creo que últimamente la fuerza de voluntad como que me está flaqueando y necesito como pagar para tomármelo un poco más en serio. No sé si me entendéis, amigos. El caso es que necesito, mi cuerpo necesita ya comer de una forma mucho más saludable porque de verdad no os podéis hacer a la idea lo mal que he comido en estas fiestas porque, bueno, de normal, pues es lógico que se pueda comer de más. Vale, pero es que no solo he comido de más, sino que he comido fatal. O sea, comida que no es sana para nada. Y me siento mal, mi cuerpo se siente mal y lo noto muchísimo, de verdad, lo noto una barbaridad. Cuando como peor y cuando menos ejercicio hago, de verdad, no sé, pero mi cuerpo es como que me dice, algo no está funcionando bien. Me encuentro mucho más pesada, lógicamente, más hinchada, menos ágil las voces, ¿vale? Si oís gritos es que están los niños ahí. O sea, me siento de verdad fatal. O sea, me lo noto mucho. Y ya tengo estos días para terminar, entre comillas, de gorrinear con la comida para ponerme ya más en serio con todo. Y nada, como os digo, vamos a hacer un cocidito hoy y vamos a ver qué tal nos sale. Y como os digo, pues el cocido es potente, tiene bien de grasa, bien de sustancia. Vamos a aprovechar estos días que nos quedan para comer lo que dentro de muy poco no voy a poder. Así que nada, amigos, os voy enseñando. Pues aquí tengo los garbanzos preparados y aquí tengo los huesos que suelo echar en el cocido y ahora saco el resto. Bueno, pues aquí tengo ya todo preparado. Le he echado a los garbanzos, bueno, lógicamente lo he llenado de agua. Le he echado tomate, le he echado pimiento, tocino, los huesos que os he enseñado, una alita de pollo, zanahoria, chorizo. Y aquí tengo, hay que goceos estos niños. Y aquí tengo la morcilla que la voy a cocer aparte porque si no, luego no me gusta que se desmenuce aquí. Y al mismo tiempo que se hace el cocido voy a hacer aquí en esta olla estas alitas a la cebolla que salen muy buenas porque lo tengo que consumir ya porque ya, si no, yo creo que hasta mañana no aguantan. Porque llevan pues dos o tres días y el pollo rápido se pierde. Así que voy a hacerlo también. Bueno, pues ya lo tengo preparado. Antes creo que os había dicho con cebolla, no, con ajo, ¿vale? Las alitas de pollo con ajo. He echado dos hojitas de laurel, un poquito de sal y lo que veis ahí es una cerveza, ¿vale? Que voy a dejar unos minutitos para que se evapore. Esto ya lo he hecho otras veces en el canal, creo. Así que no es muy difícil y ya lo sabréis seguro. Bueno, pues me veis montada en el coche porque me voy a por una barra de pan. Resulta que mi marido ha traído una barra de pan para el cocido y prácticamente nos la hemos comido antes de sentarnos a comer. El caso es que me voy a por una barrita. Ya mis sobrinos se han marchado y voy a por la barra de pan. Así que nada, amigos, madre mía. Lo que estábamos hablando antes. Espero que llegue ya el viernes de a ocho, de vuelta a la rutina o no sé, o el próximo lunes. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, y después de comer el cocidito, pues a recoger, amigos. Bueno, y ahora voy a darle una latita al Tahir, que está desesperado. Estaba allí en la ventana y según me ha visto cogerla, ha salido corriendo. No tiene que andar muy lejos. Falta ir. Aquí lo tengo. Eh, ven, ven. ¿Qué quieres? Mira lo que tengo, mira. Mira. Oyes. Mirad, amigos. Mirad el tenderero de ropa tendida que tengo. Y esto no es nada, porque tengo todavía para poner como poco, dos lavadoras más. Bueno, amigos. Estoy de limpieza. Olvidar mis pintas, porque me he puesto aquí una de adema, la primera que he encontrado, pues para soportarme un poquito el pelo. Estoy escuchando una conferencia, mientras que limpio. Y ahora voy a poner el robot aspirador, porque me tengo que ir a recoger a mi hija mayor de clase de gimnasia rítmica, que tiene hoy y está a puntito de salir. Así que voy, voy a ello, amigos. Bueno, amigos. Ahora es momento de hacer estas chuletitas. Las voy a freír aquí en esta sartén. Y es que me pasa un poco como con las alitas, que ya llevan unos días y las tengo que consumir ya. Entonces las voy a hacer. No sé si las cenaremos hoy o lo dejaremos para mañana, pero el caso es hacerlo para que aguante un poquito más. Bueno, pues chuletas de cordero hechas. Y ya que estoy aquí, amigos, mirad. Os voy a enseñar esto, que lo tengo tapado con una camiseta que no vale. Mirad el jamón que tenemos. El paso que lleva, que vamos, que no lo hemos comido en estas fiestas, la verdad. Y era un jamón bastante, bastante grande y ya va, hombre, lo veis, un poquito regular. Pero bueno, hemos tirado más de este lado. El caso es que, como se suele decir aquí, le hemos pegado un buen viaje y queda bastante poquito ya. Bueno, amigos, estaréis oyendo de fondo la tele y es que vamos a ver una serie o una película ahora. Ya hemos cenado las chuletitas y ahora toca, pues, un poquito de sofá. Y como os digo, vamos a ver algo y después, pues, la camita y ya el día se terminó. Bueno, pues, toca despedir el blog, amigos. Y como siempre os digo, que si queréis acompañarme en otro ratito, pues, nos vemos muy, muy prontito. Chicos, es lunes.